ah voy a eso no igual a un problema técnico de un cable o algo pues vamos a ver vamos a ver venimos calentitos hoy mira la semana pasada acabamos con con el disco ese tangana y honestamente me encantaría poder hacer los discos enteros pero es que no no tengo tiempo igual algún día me puedo dedicar a hacer esto pero es no no ahora mismo no es viable así que pero vamos a empezar otra vez con una serie y a escucharlo enterito de p a p a pero vamos a empezar por fein con el dvd completo de 2002 de extremo duro así que vamos a darle caña esto va a haber varias partes os lo digo ya lo haremos así como una serie pero mira todos los jueves de jueves de citó vamos a salvar a todos los gatitos y a todos los peces aceito pero bueno vamos a darle caña esto vamos a empezar ya del tirón vamos a escuchar tres temitas y luego seguiremos vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver la voy a cagar ya yo quiero a los animales y al animal que más quiero es al buitre carroñero, es al buitre carroñero. Desde que tú no me quieres, yo todos los días me muero y alimentaré con mi carne, en monfragüe, buitre negro, en monfragüe, buitre negro. ¡Gracias! 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 El de grateo con el cigarrito. ¡Madre mía! ¡Esto es una salvajada! ¡Ya estoy sin palabras! ¡Gracias! ¡Buah! ¿Qué me lleva ahí al robe? ¿Una carvin? parece que sí y como que el cuerpo de la guitarra se haya roto y la hayan intentado arreglar pero nunca hayan no sé, no sé qué está pasando aquí, esto es una locura ostras tú pues anda que no tiene buen gusto para los amplis este ñaqui con los brunetti por ahí detrás ya sabéis que yo soy friki para todo esto pero he visto que llevaba como Marshalls y brunettis no sé si estará tocando pero esos brunettis son tela esos son tela creo que el mejor sonido de guitarra que he oído en mi vida era de un brunetti era el guitarrista que llevaba Steven Wilson en su gira de 2017 o 2018 que es el guitarrista que también toca con Roger Waters haciéndolo de Pink Floyd ahora también que me lleva el bajista ah mira y tienen a un tercer guitarra por ahí detrás escondido estos son como ¿qué banda lo hacía esto también? Green Day ¿no? o a ver quién me deja en los comentarios de qué equipo es esa camiseta yo creo que es algún equipo de fútbol pero igual estoy equivocado pero ese bajo Rickenbacker también lo siento que me pongan friki los besos que me debes en cualquier final avanzado de vivir en tu boquita siempre a la deriva y a la deriva y a mi patalones No sé por los cojones, voy a tatuarme a por una casita para que haya vida en tus corazones. A deshora, salí sola alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo en una casita? Guau, es que hasta el bajista se parece a Iñaki. También he visto un fragmento de imagen que había un teclista por ahí detrás, pero parece que llevan a más miembros por detrás. Como escondidos. ¿Estoy loco yo? Ese era Iñaki tocando las teclas. ¿Iñaki tiene clones por todas partes o qué? ¿Esto qué es? Esto ya se está pareciendo aquí a uno en películas de Star Wars, ¿eh? Ese era Iñaki tocando las teclas de vida. Solo un poco de calor hace que me aguantara la vida. Y luego va a ser ganas de ver conmigo el día de hoy. A deshora, salí sola alumbrando una esquina. ¡No, míralo! ¡Ostras, tú! Si es que son la misma persona. ¿No tendrá un hermano gemelo? Me estoy quedando todo rayado aquí. Vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Qué locura! Y ahí hay otra camiseta. Vale, no estoy loco yo. No sé, me está rayando esto que flipa. Y ahí hay otra camiseta. No, no estoy llenando. Me quedan los peces que me bebes que cualquier irfina avanzados me viviré en tu boquita. Siempre a la deriva. Me quedan los peces que te debo en la cajita happenza. Y ahí hay otro corazón encima por si me lo quitas. Y ahí hay otra camiseta. Me quedan los peces que me bebes que cualquier irfina avanzados me viviré en tu boquita. Y ahí hay otra camiseta. Los besos que te llevo Y te lo afecta Los besos que me debí Los besos que te llevo Los besos que te llevo Los besos que te llevo Son diferentes Están grabando diferentes ciudades Y todo eso Entonces igual han utilizado tomas de otras Para rellenar Y todo eso Uy Yo este tema creo que no lo he escuchado Salgo a pasear por dentro de mí Te hago paisajes que de un libro de memoria Me aprendí Llanuras bélicas y páramos de aceta No fue por estos campos El bíblico jardín Por eso está igual utilizando esta guitarra Porque yo creo que debe tener un Lo llaman El Piezo en inglés Piezo Con una Z Es una pastilla que está como en las En el puente de la guitarra Que es donde normalmente ponen las pastillas Para guitarras electroacústicas Y le da ese rollo Como que suena un poco más Como a una guitarra acústica electrificada Si el tierra es para el águila Un trozo del planeta Por donde cruza el rango De la sombra de Caín Baje las escaleras Y dedos en dos Vete a bajar el norte Y la respiración Y con la noche Que harás Los pasos de escosión De que hay un alto Por pensar que yo No recuerdo todavía Cuando te rezaba Y me acabo Vuelvo a dilitar Si tú Y no te jurara Siempre que yo te faltaba Una vez de todo Está normal Vuelvo a la máquina que yo me acuerdo todavía cuando te besaba y te acabo vuelvo a tiritar, si tú te juraras siempre que yo te faltaba, sabes que todo está normal, que yo me acuerdo todavía cuando te besaba y te acabo vuelvo a tiritar, que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Uy, a eso no hay igual a un problema técnico de un cable o algo. Yo como racho consumo las horas, te has encontrado una luna grande sola, que yo me acuerdo todavía cuando te besaba y te acabo vuelvo a tiritar, que no, que ha sido un momentito solo de bajada, que aquí no pasa nada. No, 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 no No, 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 no Digo, estaba preguntándome ahora si Porque no sabía que Robby tocaba esa parte Yo igual cuando escuché este tema Pensé que igual Iñaki lo tocaría Pero Digo, joder, como no van a salir sacar a Robby Ahí tocando el solito este del principio Pero ahí ha salido justo ¡Gracias! 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 Pasan las cosas al compás del tiempo Y yo no me entretengo ni en mirar ¿Pa' qué? Cojo mi ropa ¿Dónde vas? ¿No ves? Está cambiando el viento Otro lugar ¿Y qué? Que a todo con la sin razón Voy navegando Te apodazo Con mi corazón Voy dándole un post Te encuentro un poco de calor Míralo ahí Haciendo Pete Townshend Hoy no me derrumpo Que una chica me sonríe demasiado Para mí Para mí Para mí Para mí Nada con flores para ti Que culpa de años Que es jardín Si a ti te va a coleccionar Belleza, color y re Natural Me gusta poderte cantar No me gusta No poderte chupar Y si no te puedo ver No me gusta, no me gusta No me gusta nada Afuera de mi casa Tengo flores Sembradas en el campo Con bañas de luta El tiempo muy temprano Yo creo que esta además La están tocando Bastante más rápida Que la original Puedo estar equivocado Pero me suena Que era un poquito Más lentilla La original O sea, la del disco Me pongo muy contento Si la voy a visitar Aquí van tío Pero como si fueran Por el autobahn Este en Alemania Con un Porsche a 200 por hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!